Música 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 Ay, qué lindo, me alabando que salimos que vieron. Si Ya llegamos Y ahora es una ola Aquí esperamos que fuera Que si Llegamos, 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 llegamos Agarrando el ticket Esta hora no hay ticket Va, es el otro S Ya van a decir que deseaba Atraer a mi tío, gracias Para allá, se puede, va Sí, ahí está la flechita No para donde vos querés, Nicolás Se va a meter hasta los aviones Dejarlo cerca Modo tieso Modo tieso Modo tieso Modo tieso Son dormidos ahí en la cadena Yo pensé que todavía no entres allá Sí, ya puedo Vamos a darte un tour No, está fresco Yo creí que se te había rotado No, me picó algo Hija de Baby Tupac jacuzzi Ella es diferente, no le gustó por mí Yo le sacaste la camioneta Son raras De hecho, pero no ¿Dónde está el revíder? ¿Dónde está el revíder? ¿Dónde está el revíder? ¿Pero que vos no puede entrar? ¿Validad? ¿Validad? Sí, porque vía o fracción 8 Y papá nos trajo el psique Vamos de aquí a casa y veníamos Ya, venir a validar, no hay miedo Mira esa luz Mira, hay otra ¿Por qué? No, este es el popo Ajá A ver la luz ¡Hasta la próxima! ¿Dónde vas? Sí, caía un bolito. Y ahí para allá también. Sí, pero también. Aquel día allá nos iban a recoger. Ajá. ¿Ustedes lo tienen que dejar? Dejá, los juan. ¡Oh! Aquel lado. Ajá. Ya no sabía. Por el núcleo, ¿no? Sí. ¿Cómo se había ido? No, ya no sabía cómo estaba. ¿Dónde lo vamos? Dijo que tiene que quitar todas las llaves, las puertas, todas las puertas que están sin llaves. ¿Cómo se podía? La cinta arriba, la maleta. Dos allí, la meliza aquí. Tres allí, creo que sí. Esta chiquita aquí arriba. Ajá, es que... Para que haga... Me hubiera metido las grandes primero. Primero, me hubiera metido las grandes. Si, de verdad. Me hubiera metido las grandes para que... ¡Mira! Mira, yo ya he olvidado las chamellas de ella. Ah, vaya a ver. Cuesta porque... Porque tiene mucho peso. Si, la metemos cuesta porque tiene mucho peso. Porque es el perro Mi papá es el perro ¿Y esta hija? Hoy se va a ver corto ¿Dónde va? Hoy es el tío Te lo dejemos Ah, pero me da Hay que validarlo Vamos a pasar las casetas Pero yo no sé a dónde entramos ahora ¿Con el que preguntaron? Quiero comentar el tío ¿No voy a meter yo? Gracias